Mujer de la vida mía Me tienes tan confundido A veces me das carrera Pa' que con le divertido Pero a veces ni te asomas Al coso de mi amorío Dejando mi corazón Solo triste y afligio Al toro de tu pasión Muchos puntos le metió Pero hoy no me dio carrera Se me plantó resistido Aunque ya me lo esperaba No he quedado sorprendido Un ganado tan recoleado Mucho cacho ha repartido Hoy abandona este turno Eso ya lo he decidido Artículo 25 Tienes el tiempo vencido Música 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 Me voy Yo va corneao y bañadito En sudor Voy a buscarme otra manga Donde yo salga mejor Que me echen ganado Más bueno de buen peso Y corredor Música De la que yo hablaba en antes Allá en el verso anterior Se me dio a hilo Soltándole al buey Amadrinador Camino a punta de garrocha Vaya fuerza demandador Y ahí se va su mando Cacho con su carácter traidor Jalenla pa' los corrales Así sea con un tractor Que tiene el tiempo vencido Amarra al amarrador Música Música